¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Como siempre, con Winiaski haciendo lío. ¿Qué está haciendo Winiaski? Golonki, es un nene de 5 años. ¿Tú qué? No, no, pero bien, con amor. O sea, ¿no existe más esto de te van a mandar la AFIP? No, ahora es lágrimas de AFIP. Es más, ya creo que está el meme, no sé si Maxi lo tenés por ahí. Mirá, lágrimas de AFIP. Fíjate, incluso la velocidad de Wikipedia, la AFIP fue un organismo de recaudación. Tengamos paciencia, porque a veces... Qué rápido, ¿no? Que tú la han sido abierto, ¿eh? Claro. Vos decís que no todavía, ¿no? ¿Qué? Claro, claro. ¿Cuál es también? Sí, es verdad. Chicos, ojo que no es la rebelión fiscal lo que viene. No, no, parar, pagar. No, si hoy se anunció suba de impuestos. ¿Por qué es? Parar y recalcular, no, no, no. Ojalá, ahora lo que quiero ver es que bajen impuestos. Es un título que el gobierno celebra porque le habla a su electorado, a su libertario puro. El gobierno disuelve la AFIP. Es un título que ya, hoy a mi ley, lo pone contento en los principales portales. Pero es una reestructuración, es bajar costos, bajar personal. Hay una desvinculación de 3.155 agentes que habían ingresado, ahora lo voy a contar a Manu, de manera un poquito irregular. Claro, efectivamente, porque lo primero que estaban observando para llevar adelante esta reestructuración era que había, hay, de hecho todavía quiero ver cómo esto se ejecuta, una especie de lío judicial en puerta de parte de todos los empleados que salen. Bueno, hay una estrategia del gobierno para esto, para los 3.155 empleados, y hay un motivo por el que los hechos, nos contamos un ratito. Bueno, y el tema es el ahorro. Creo que son 6.400 millones de pesos de ahorro anual. Para mí igual eso es poco. Ese número está mal. 3.000 empleados, 6.400 millones. Sí, tiene que ser más. Ahora, lo de la directora de la AFIP, que ganaba 32 millones de pesos por mes, que ahora no va más, va a ganar 4 millones. Creo que era porque era por un porcentaje de recaudación. Por eso quedaba tanto. Sí, era por eso. La AFIP tiene un fondo, tiene autarquía, se financia con el 2% de la recaudación, 0.75 de la recaudación va en un bono, hasta 0.75. Arrancó siendo 0.55 lo que se repartían, el kirchnerismo lo llevó a 0.75. Bueno, los incentivos, ¿no? No hay problema. Los incentivos, los incentivos positivos. Los incentivos lo más fuertes posibles. Claro. Ahí habló, yo no sabía que había un secretario general del sindicato de aduaneros, su para. Bueno, bueno, lo estoy conociendo ahora, el señor tiene como 80 años de sindicato, y lo estoy conociendo ahora, que quiere parar todo, es un conflicto muy grave, comenzamos la medida de... Se encanta, mirá, lo podemos ver. Nos parece realmente un disparate la medida que ha dispuesto o que se está tomando por parte del Ejecutivo, la forma como lo han hecho, destruir un organismo de esta naturaleza, y esto obviamente nos lleva a un conflicto muy grave, que obviamente arrancaremos con medidas de acción directa, con medidas de fuerza, y efectuaremos planteos hasta judiciales, porque entendemos que no tienen facultades para decidir una cuestión de esta magnitud. El señor Sueiro, mucho gusto. Ahí lo estamos conociendo. Muy lindo que se arrancamos con medidas de acción directa. Después vamos a la justicia. Claudio, esperen un momento, porque tiene impacto inicial. En la justicia, la justicia laboral, le frenó todo lo que quiso hacer el gobierno con Aerolíneas, se lo tiró para atrás. ¿Qué puede pasar, Claudio, con eso? A ver, dejame pensar. Va a ganar el gremio. Qué bien que estás, ¿eh? Pese a ser de boca, ¿eh? Qué bárbaro. Estás en un gran momento. A ver qué pasa esta semana. Está golpeado. Un sombramiento llamativo, ¿no? ¿Por qué? Vázquez. Claro. Quiere ser el número uno de la DGI, o sea, el organismo recaudador. Andrés Gerardo, ¿no? Andrés Olegardo Vázquez. Ahí, Olegardo. Fue muy controversial en la era acá. Fue quien encabezó la inspección a Clarín. Hombre, Chegaray, ¿no? O sea, hubo esos... En aquel momento, Chegaray lo intentó despedir. Se despegó de... Rodearon la manzana. Hizo como que lo despedía y no lo despidió. No pudo, porque dependía directo. De Néstor y Cristina. Y además fue una persona que ayudaba a Cristóbal López con problemas justamente fiscales. Cuando hubo alguna inspección al barco flotante en aquel momento. Y a Lázaro Váez. Mirá vos. Mirá vos qué amigos. Sí, una estrella de tinería. Qué amigos. El currículum para ascender a... Papioli hace escuela, muchachos. Bueno, te puedo dar un dato final. 97% que se suspenden las elecciones del PJ del 17 de noviembre. Te diría 99%. También te iba a usar un adjetivo calificativo muy duro con Quintela, pero me lo voy a guardar por una cuestión de respeto. Pero en mi barrio le dicen con C arranca. Porque no hay plata, porque no hay urnas, porque no hay... ¿Y termina con N? No. Sí. Con ON termina. Pero Johnny, más cantado que Despacito. ¡Oh! Voy hasta el final. Voy hasta el final. Nunca. No me voy a rendir. Bueno, me voy. Claro. Dale, mano. Todo fue una... Yo creo que fue una gran ficción. Pero ahí, escuchá el miedo, cómo le tiembla la voz a Quintela anoche, creo que es con Rolando Grania, diciendo, bueno, yo tal vez no sabía. Mirá. Bueno, pero enfrente le quedó Cristina, jefe. ¿Qué quiere que le diga? Ahora, enfrente quedó Cristina. Sí, pero no lo teníamos previsto. Eso imprevistamente, digamos, hace diez que doce días, Cristina manifestó su voluntad cuando nosotros ya estábamos en carrera, digamos, para tratar de plantear un esquema diferente al que tenemos hasta ahora. Y si se da la contienda, que sea una contienda tranquila, nosotros no vamos a tener ningún tipo de agresión, ni tampoco palabras, digamos, que puedan ofender a nuestras compañeras y compañeras que están en otra lista. Bueno, no va a haber contienda. Bueno, tal vez sí, tal vez me sorprende. Lo dejo abierto, dejo un 3% de hecho. A esta hora, uno de los apoderados, en este momento uno de los apoderados me dice, la lista no la quieren bajar, pero sigue vigente. A esta hora, uno de los apoderados de la lista aquí. Steve, sostenete lo más que pueda a ver qué negociar. Bajate a último momento y sacale algo. Es como el potro mecánico, cuanto más aguantes, mejor. Claro. Hacía Igi, ¿no? Hacía eso. Hasta último momento, algo conseguía y después se bajaba. Sí, pero ahí venía de otro lado la cosa, muchachos. La ambulancia. Siempre tiene que dar la narca ambulancia. Bueno, muchachos. Te mando un abrazo. Hasta mañana. Arrancamos, dale. Chao.